Ha dado un 9,7. Bueno, fantástico el ejercicio de Rusia. Vamos con Suiza, que se ha colado aquí entre las dos grandes favoritas, entre Rusia y Ucrania. También estará este dúo, los Juegos Olímpicos fueron octavas en el Preolímpico con 82 puntos y medio. Aunque no lograron meterse en la final del último Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!